Probaste fuerte en la semana en La Plata. ¿Qué conclusiones sacaron con ese Chevrolet que lleva dos carreras y que entendemos es con el que vas a encargar la etapa definitoria? Bien, bien, fue una prueba fantástica. Estoy muy contento con la prueba. Agradecido al JP porque arrancamos a las 8 de la mañana, paramos a las 6 de la tarde. No paramos un segundo, el equipo estaba re preparado para la prueba. La disfruté un montón una vez más. Todas las pruebas que venimos haciendo, realmente las disfruto mucho. Y creo que estamos muy bien. Tenemos una buena ventaja para iniciar la Copa de Oro y queremos ampliarla. Vamos a San Luis con la ilusión de poder ganar, de poder ampliarla y mantenernos en ese nivel, sabiendo que en el TC todo puede cambiar en un día. Así que con los pies sobre la tierra, tranquilos, pero con toda la motivación y las ganas de ir a por todas a San Luis. Es imposible negar el funcionamiento del auto anterior con el que comenzaste el año. ¿Cómo lo vas viendo a este ahora con dos carreras? ¿Qué temeriste con el resto en Paraná, con esta prueba? ¿Es superior este auto? Sí, sigue andando un poco mejor. Ahora sin los kilos y recuperando un poco la potencia que perdimos estas dos carreras que pasaron. No tengo duda de que lo vamos a poder demostrar. La realidad es que el auto es muy bueno, tiene un montón de motivos para hacerlo y lo es, lo demuestra cada vez que salgo a pista. Así que tengo confianza en que vamos a poder estar firmes en San Luis. Al menos estamos trabajando por eso. Hace un tiempo en campeones te preguntábamos por los rivales. Ahora que ya están los 12, que por ahí se pueden perfilar algunos de esos tres de último minuto. ¿A quiénes ves más fuerte para pelear el campeonato? Siempre respondo lo mismo. En el TC no podés descartar a nadie y realmente es así. Sin duda es que Torino, especialmente con el McInparts, sin sacar al equipo de Trote y el equipo de Pernia, que ganó la última carrera, todos esos Torinos están muy fuertes, sobre todo con la llegada de una figura como Arduso al McInparts. No tengo duda de que va a ser un gran candidato también. Quizás ellos son los que más chances tienen, por lo que demuestra la marca en los últimos años. Quizás este año se conjugó un montón de conjuntos que están demostrando lo que puede y lo que hace Torino. Que es lógico, por el reglamento que tienen, que tengan mucho potencial. Pero no hay que olvidarse de nadie. No hay que descartar a nadie. Fíjate cómo todo va cambiando. Ford fue la marca más ganadora el año pasado, ganó los últimos dos campeonatos. Este año apenas ganó una carrera y nada más. Entonces eso te demuestra que el reglamento está totalmente parejo y que depende mucho más de los conjuntos y el momento que otra cosa. Cuando entras a la Copa y no ganaste, cosa que a vos este año no te está pasando, ¿entra a correr diferente la desesperación? No sé, eso va en cada uno, pero sin duda que se te achiga el margen. Me parece que sí, no es lo mismo estar en la Copa con victoria que sin victoria. Podés correr de otra manera. Mira, en mi caso no voy a regalar nada, voy a poner el 100% en cada vuelta que dé, pero con las victorias y con la ventaja que tengo, se corro de otra manera. A diferencia del 2017 que tenía que venir de atrás. Y en desventaja, arriesgado mucho más y me salió bien. Entonces es como que uno juega las cartas según lo que tiene. Y eso es lógico, el que no tiene la victoria tiene que apretar más, tiene que ir a buscar más porque se te achica el margen. Hay circuitos conocidos dentro de la Copa, pero está Comodoro, que hace mucho que no se va. ¿Será una carrera distinta? Porque con los otros tienen el manual, el cuadernito, cada equipo con las referencias de hace poco. Sin dudas, Comodoro aparte es un clima muy extremo, es un circuito que todo puede pasar. Así que sí, creo que el signo de interrogación que todos tenemos es Comodoro. Pero bueno, es para todos iguales y hay que afrontarlo. Bueno, recién lo dijiste, hiciste encapié en los kilos. Con los kilos por ahí, ya con los que habías alcanzado, no veíamos el canapino contundente de principio de año. Sin kilos es un borrón y cuenta nueva para todos, ¿no? Sin duda, los kilos, como siempre lo digo, es lo peor que hay en el automovilismo, porque hace que todo sea una mentira, que todo sea irreal. En todas las categorías del mundo, no en ninguna en particular. Y bueno, es como siempre también digo, es como que a Messi lo van a jugar con una tobillera de 5 kilos o a Federer lo van a jugar en OJ, porque ganaron mucho. Lamentablemente en el automovilismo, sobre todo el argentino, se usa ese sistema para emparejar para abajo y bueno, es como que la gente ve algo que no es real. No está la verdadera situación mirando una carrera, como pasan todas las categorías que se aplica a kilos. Voy en particular, se viene Rosendo, es un circuito que te cae, ¿cómo? El de San Luis. Muy bien, muy bien. El año pasado clasifiqué ahí entre los de adelante, salí segundo, una carrera que podría haber pensado en ganar. Decidí no ir a buscarlo Mariano porque no quería ganar kilos justamente. No sé si lo hubiese ganado o no, pero fue una de las carreras que elegí especular para evitar kilos. Y bueno, es un trazado que el año pasado me trató bien, que me ha ido bien en los últimos años. Hoy es un lugar donde el Cherolet se pone más parejo con las otras marcas por una cuestión aerodinámica, así que apostamos todas las fichas a San Luis. Y que por ahí es un tanto difícil el sobrepaso, ¿no? En todos lados es difícil el sobrepaso hoy por hoy. Pero sí, es un circuito muy aerodinámico, entonces depende mucho del aire limpio y el que está adelante tiene una gran ventaja. Gracias Canapino. A vos.